de la Universidad de Antioquia. Hay molestia entre la comunidad estudiantil por el cierre del colegio nocturno de la Universidad de Antioquia que está programado para esta semana. Los estudiantes aseguran que ese era uno de los puntos clave en la negociación que se adelanta con las directivas universitarias para superar la crisis que se vive en la institución desde hace varios meses. Consideran un acto de mala fe decretar el cierre cuando están en vacaciones. Más de 60 años cumple el colegio nocturno de la Universidad de Antioquia que el próximo 30 de junio verá cerrar sus puertas. Tocará esperar a que se dé una asamblea de estudiantes donde se defina qué va a pasar con este tema y otros temas que viene adelantando la administración en la medida en que hacen esto a espaldas de los estamentos y lo hacen en vacaciones cuando ya la universidad está vacía. Los estudiantes del alma mater aseguran que hubo falta de voluntad política para mantenerlo vivo. Ellos apelan a que no hay demanda porque no hay una responsable inscripción de los aspirantes, pero como argumento para refutar la tesis de ellos, anteriormente hace un año se hicieron unas preinscripciones de manera informal por algunos egresados y profesores de dicho bachillerato. Por eso ya piensan en ir por la vía legal. Van a iniciar acciones legales para evitar contener esa decisión que ya tomó la rectoría y el consejo superior universitario adicional a eso, a esperar de que entren todos los estudiantes. Las directivas insisten en que es un cierre definitivo. La universidad debe tomar decisiones fundamentales frente a la continuidad o no del colegio bajo otra perspectiva de desarrollo porque en las condiciones actuales en las que el colegio está desarrollándose no es admisible la continuidad del programa. Los estudiantes esperan que pase el periodo de vacaciones para reunirse y evaluar qué otro tipo de acciones se interpondrán para evitar el cierre, del que consideran uno de los colegios mejor calificados de Medellín.